¿Qué es la justicia de nuestro país? ¿Por qué no viaja a Costa Rica y defiende su caso personalmente ante las autoridades costarricenses? ¿Cuáles condiciones pediría para presentarse a la justicia costarricense y dirimir legalmente este caso? La orden de captura en su contra es el 18 de noviembre próximo. ¿Espera que las autoridades costarricenses soliciten una nueva acción o esperaría un cambio de posición de las autoridades de Costa Rica? Bueno, se ha expirado un par de veces, pero se ha renovado. Pero tengo confianza en que el nuevo gobierno de Costa Rica es más preocupado ambientalmente. Y veremos los factores en este caso a mis advertencias. Los 10 jueces costarricenses que sus abogados demandarán por prevaricato, ¿qué intereses, señor Watson, pueden tener en obstruir su caso y no seguir adelante con la conciliación hecha entre usted y los pescadores, además de que el delito ya prescribió? Bueno, eso es una buena pregunta y no es una que estoy en la posición de responder. Lo que sé es que en el año 2002 actuamos en nuestra solicitud por el gobierno de Guatemala para evitar una operación ilegal de pescadores en Guatemala. No se fue afectado, nada se fue dañado y luego estas autoridades surgieron 10 años después, lo que realmente hace, para mí, un acto de influencia política. Señor Watson, ¿cree usted que su caso fue utilizado políticamente por algún gobierno de Costa Rica? ¿Y si es así, el gobierno de cuál, presidente? El gobierno de Costa Rica y el gobierno de Costa Rica fueron muy, muy hostiles a mi situación. Sabes, el relacimiento anterior con su hermana, que es una compañía de pescadores, de supuesto, estaban preocupados por nuestra involución con las operaciones ilegales. ¿Han hecho suficiente los gobiernos por cumplir la prohibición del aleteo de tiburón en Costa Rica? Bueno, no hasta hoy, creo que el nuevo gobierno va a tomar la situación en serio, pero en la última década, Costa Rica ha estado enviando pescadores a China, ilegalmente, en violación de los sitios. Y Costa Rica ha sido un gran problema cuando se trata del mercado de pescadores. ¿Existen otros gobiernos amigos del gobierno de Costa Rica que tengan interés en que no se fortalezcan los controles de pesca y de protección de los mares en nuestro país, por ejemplo, en los alrededores de la Isla del Coco? Si es así, ¿cuáles gobiernos? Bueno, nuestros problemas son con el gobierno de Costa Rica. Nosotros trabajamos en partnership con el gobierno de Ecuador por proteger las Islas Galápagos, con Colombia por proteger La Pala. Nuestro problema ha sido con la Isla de Cocos y durante los años. Y debería mencionar que la responsabilidad que me dice que el incidente se presentó en las aguas internacionales. Entonces, la responsabilidad que me dice que realmente se contradició. ¿Ha buscado o buscará acercamiento con el actual gobierno de Costa Rica? ¿Usted ha asegurado que lo han amenazado de muerte en Costa Rica? ¿Cuándo fue la última vez que recibió una amenaza de este tipo? ¿Y de quién es sospecha, señor Watson? Bueno, eso fue en el año 2002, que los shark finters made it quite clear que, you know, they actually said that there would be a bounty of $25,000 on my head at that time, which was a good reason not to go to Costa Rica, porque si me hubiera sido putado en la caja, that's the best place to collect that bounty. Pero eso fue la vuelta. I don't know what the situation is now. I do know that from 2002, when I left Costa Rica to 2012, nobody told me that I had to come to Costa Rica to go to court. There was no contact with me at all. ¿Por qué no ha hecho el intento de investigarlo, de pedir que investiguen quiénes son las personas? ¿Por qué no los denuncia? That's pretty difficult for me to do outside of Costa Rica. But I think that the hostility at the time, in 2002, was evident to everybody. It wasn't just me. Other people who have gone there also were threatened. So, you know, this is something that the authorities should investigate. And I did request that investigation in 2002, but nothing, of course, happened. Señor Watson, ¿usted cree que regresará a Costa Rica algún día? I do hope so. I'd like to very much work with the Costa Rican government. But I just want to add one thing to what I said last, just previous, is that Hiram Ordo Sandoval asked for the assistance of the government just before he was murdered, and that was refused. So there is certainly no reason that I would have been given any assistance at the time. But I am very confident that we have a new government in Costa Rica, a government that is concerned about protecting the environment of Costa Rica, and I'm very hopeful about that.